Un nuevo encuentro semanal de Chakra Televisión y con un desconcierto creciente. Es cierto que cayeron algunas lluvias, no todas las que deberían, no en todos los lugares que hacía falta. Pararon un poquito el deterioro, pero no alcanza para mucho más si no se empiezan a regularizar. Pero lo que hubo en medio fue una nueva ola de frío y también heladas en distintas regiones causando daños a varios rubros como frutales, hortalizas, al margen de lo que ya había causado en el trigo y también, lamentablemente, en el poco maíz de primera que se sembró y que estaba emergiendo. En el medio, un nuevo aumento en el costo de los combustibles que agrega una cuota más de desagrado, de disgusto y de achicamiento en los márgenes, en márgenes que distan de ser los que eran hace un tiempo atrás, entre otras cosas porque los precios de los granos, en general, se fueron estabilizando y se entiende que después que termine la cosecha de Estados Unidos, estamos ahora a pleno, salvo que se compliquen demasiado los cultivos en Sudamérica, los precios deberían tender a bajar un poco más. La nota de la semana, sin embargo, la dio nuevamente Putin, porque al denunciar unilateralmente el acuerdo que tenía para granos, es decir, para dejar salir desde el Mar Negro los barcos con granos, sobre todo con trigo y también con girasol, insisto, al denunciar eso unilateralmente, provocó una sacudida en el mercado donde los precios volaron por el aire, menos mal que intervino el presidente de Turquía, Erdogan, lo convenció, Putin dio marcha atrás con la medida y nuevamente se recompuso, se retomó el tráfico por el Mar Negro de buques graneleros. Lo cual es buena noticia, pero en todo caso muestra la extrema fragilidad, la extrema fragilidad en que se encuentra todo el mercado porque cualquier medida, cualquier situación, cualquier novedad, buena o mala al respecto, provoca conmociones muy violentas. En ese contexto, los productores argentinos haciendo malabares para tratar de ajustar los números y seguir como puedan en una campaña que, insistimos, va a ser otra de las olvidables.